No te quiero, en el circo, tú ya eres un estrella, una estrella roja que todo se reimagina Si te preguntas, si vos me conocías, si o no, si te lo cortes en el pantalón Vos estás tan fría, como la tienda de alrededor, vos estás tan lancha, que ya no sé qué hacer Trampa, trampa, trampa